Recientemente Salvador Banegas, asesor presidencial en temas educativos en Nicaragua, anunció el inicio del ciclo escolar para este 2020, pero según Jorge Mendoza del Consejo de Coordinación de CODENI, no hay muy buenas noticias para la calidad educativa como consecuencia de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril del 2018. Sí, definitivamente el derecho a la educación de las niñas nicaragüenses se ha visto seriamente afectada y se va a seguir viendo afectada por los efectos de esta crisis sociopolítica que inició el 18 de abril del 2018. Para la niñez nicaragüense, todo lo sucedido, todo lo que ha sido, lo que inclusive vivió muchos niños y niñas nicaragüenses, ha afectado de manera directa. Entonces esta crisis sociopolítica ha venido a afectar no solamente la asistencia, ha venido a afectar la calidad, ha venido a afectar inclusive la confianza de los padres de familia, de la familia en escuelas, y ha venido a afectar inclusive seriamente el rol que ha jugado el Magisterio Nacional en los procesos de aprendizaje. También Mendoza agrega que no solo habrá déficit en la calidad de educación, sino en la asistencia para este año, ya que los padres temen represalias e incluso adoctrinamiento político por parte de los docentes. La presencia de la policía en los centros escolares, en vez de ocasionar una sensación de seguridad, lo que provoca es una sensación de peligro, de temor en la niñez y la adolescencia, porque ellos mismos han visto como muchos adolescentes se han visto secuestrados o se han visto retenidos de manera ilegal por la Policía Nacional o civiles encapuchados, que de alguna manera han venido dejando en el imaginario colectivo de la niñez una sensación de temor por la presencia policial. Los mismos padres y madres de familia ya han habido otros estudios que indican que por lo menos de cada 100 padres de familia, al menos de 12 a 16 consideran que no van a enviar a sus hijos a la escuela mientras esté una situación de inseguridad como la que se vive en todo el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.